¿Ustedes creen en vampiros? Los espíritus del mal son tan libres como los espíritus del bien. Pero Lucifer es el más poderoso de los espíritus y es su voluntad someter a quien se propone a la vez tiene la potestad de elegir a los demonios y de estos sus predilectos son los vampiros. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es uno de los pocos hombres que han peretrado en lo desconocido, que han invadido el mundo de los humanos, que han visitado el laberno. Edgar Allan Poe está convencido de que los vampiros sí existen. ¿En cuanto a mí? Pues... yo he sido un vampiro. A. A. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Torre de control! ¡Mil máscaras! ¡Miriendo permiso para aterrizar! ¡Mil máscaras! ¡Miriendo permiso para aterrizar! ¡Cambio! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es cierto, es cierto, se lo juro. Buscamos por todas partes, fuimos a la policía. Ahora no sabemos qué decir en su caso. Su pobre mamá. Es espantoso. Cálmese, por favor, cálmese. ¿Pero no vieron algo más? Perdonen que interfiera. Soy amigo de Mil Máscaras e investigamos juntos. Mi nombre es Carlos Mayer. ¿A qué se dedicaba su amiga? Era profesora de natación. ¿Alguna seña de violencia en el automóvil? No, ninguna. No vimos nada, nada. Bueno, sí, sí había. Un papel con una serie de líneas y un hombre extraño. ¿Lo recuerda? No, no, pero me pareció que era un hombre árabe. Por lo menos esa idea me dio. Empezaba con Al... ¿Alucard? Alucard. Bueno, puede que sí, pero no, no me acuerdo. ¿Tiene alguna importancia? ¿Y pudieran ser algún mapa de sus trazos? Sí, sí podría ser. ¿Y ese papel dónde está? Lo tiré. Lo tiré en el estacionamiento del restaurante. Vamos, vamos allá. Voy por mi sombrero. No tengan temor. Es solo una precaución. No es posible escapar. Así es que será mejor que ni lo intenten. Lo tiré en el estacionamiento del restaurante. ¡Gracias! ¡Gracias! Eran ellas, ¿verdad? Sí, Carlos, eran ellas y se han transformado en murciélagos casi delante de nuestros propios ojos. Increíble. ¿Cómo no estaba aquí mi amigo el comandante Garfias para que se convenciera de que todo eso de los vampiros no es producto de nuestra imaginación? Bueno, cuando menos no nos cabe la menor duda de que las dos mujeres eran vampiros. Sí, pero ahora el problema no es ese únicamente. ¿Se le hace poco? Al contrario. Ahora que sabemos claramente que existen y que son nuestros enemigos, debemos buscar su guarida, precisar cuántos son y, lo más importante de todo, cómo destruirlos. La única forma que yo conozco es clavándoles un estaca en el corazón. Efectivamente. Sólo que eso se hace cuando adquieren la apariencia de seres humanos. De otra manera es imposible. Es que tiene que haber otra forma para destruirlos. De acuerdo con lo que yo he estudiado acerca del vampirismo, sólo hay dos formas de destruirlos. ¿Cuáles son? El fuego y las balas de plata. ¿Estás seguro de lo que dices, Carlos? Seguro. Lo del fuego me parece lógico, pero las balas de plata, no. Espera. Ahora que lo mencionas, recuerdo que una vez el profesor Sigler me habló sobre eso. Es cosa de mandarlas a hacer, aunque los tomen por robos. El tío de María, mi novia, colecciona todo tipo de armas. Y estoy seguro de que alguna vez me enseñó unas balas de plata. Nada cuesta iría a visitarlos. Ella vive con él. ¡Vamos! Así mataremos dos pájaros en tiro. Usted ve a su novia y yo las balas de plata. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Hasta que apareció el niño perdido. Pero, Mariana, si te hable por teléfono para avisarte que tiene una investigación importantísima. ¿Más que yo? Perdón, pero sin siquiera se ha presentado. Mis máscaras, ella es Mariana, mi novia. Mucho gusto, ¿cómo estás? Él es la única persona que ha tenido fe en mis investigaciones acerca del vampirismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡Tío! 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 ¡Tío, qué tienes! Por favor, hagan algo ¡llamen a un médico! Desgraciadamente es inútil. Mire. ¿Eso qué significa? Su tío ha sido atacado por un vampiro. ¿Usted también cree en eso? ¿No los vio cuando salían huyendo por la ventana? Pero eso eran dos murciélagos. Efectivamente. Esa es la forma que adquieren para atacar a sus víctimas. Pero son vampiros. No le quepa la menor duda. Precisamente por eso veníamos a ver a tu tío. En su colección de armas tiene una caja de metal donde guardan las balas de plata. ¿Y eso qué tiene que ver con los vampiros? De acuerdo con los tratados sobre vampirismo, solo las balas de plata pueden destruirlos. Pero eso es absurdo. Es infantil. A mí también me parecía lo mismo. Pero mire. Ahora le ha tocado a usted sufrir en carne propia la cruel y amarga realidad. Su tío ha sido la más reciente víctima de esos monstruos. ¿Y ahora está dispuesta a ayudarnos? ¿Qué debo hacer? Por lo pronto entreganos la caja con las balas de plata. ¿Sabes dónde les guardaba tu tío? Sí, en el sótano. Vayan ustedes. Yo mientras llamaré al comandante Garfias para informarle del crimen y suplicarle que se dé a cargo de los arreglos del sepéreo. Vamos. Gracias, mi máscara. Comandancia de policía. Con el comandante Garfias, por favor. Y ya que hemos decidido no esperar un nuevo ataque de las vampiras sin ahora ser nosotros los atacantes, sería conveniente llevarnos todas las balas de plata. ¿No lo cree? Yo por lo pronto ya tengo seis en mi pistola. Nada más vemos si no he recibido algún mensaje y nos vamos. Ok. ¡Dispare, caros! ¡Dispare! ¿Qué espera? ¡Dispare! 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 ¡Gracias! ¡Y máscaras! ¡Y esto! ¿Qué sucede, Carlos? Vea. El mismo disparó y se dio al caer. Mire, se ha desintegrado. ¿Y los demás por qué huyeron? Nos podrían haber ganado fácilmente. No, estoy seguro que no es lo que pretende. Podría jurar que su intención es capturarnos. ¿Con qué finalidad? Eso es precisamente lo que vamos a averiguar. Por lo pronto, ya sabemos que los que nos atacaron fueron los atletas que desaparecieron en forma extraña y misteriosa. Sí, ahora lo recuerdo. De haberlos reconocido cuando llegaron, todavía seguiría corriendo. Estamos ya en plena lucha, Carlos. Las armas de que ellos disponen son superiores a las nuestras. Desgraciadamente, no podemos pedir ayuda. Nos titlarían de locos, como el comandante Garcias. Lo siento por él. Se está perdiendo de los mejores espectáculos de su vida. Y gratis. ¿Qué hacemos ahora, mi madre? ¿Tiene el mapa? Sí, aquí lo trae. Perfecto. Vamos a verlo. Solo yo podré dar fin a mil máscaras. Pero sáquenme de aquí. ¡Ahora! ¡Beria! ¡Les ordeno! ¡Sáquenme ahora mismo! Beria, tú que eres la legítima heredera del conde Drácula, libérame de esta prisión. Dame un poco de sangre joven y fresca y recuperaré mis poderes. Beria, tú sabes que soy el supremo rey de los vampiros y solo la maldad y traición de Aura me tienen sometido a esta humillación. ¡Mientes! Yo soy la única elegida para reinar en el mundo de los vampiros. ¡Tú ya no nos sirves para nada! ¡Blasfema! ¡Blasfema! ¡No se lo permitas, Beria! Tú tienes más derechos que ella. El conde Drácula era tu esposo. ¡No quiero que se salga con la suya! Él tiene razón, Aura. Necesitamos alimentarlo para que subsista. Ahora está débil y decrépito por falta de sangre joven. Pero necesitamos de su experiencia y su sabiduría. Ya viste la derrota que acabamos de sufrir con mil máscaras. ¡Derrota! ¿Y quién fue la culpable? ¡Tú! ¡Tú que sugeriste su captura por los medios más comunes y corrientes que existen entre los humanos! ¿Y por qué lo aceptaste? ¿Porque tú eres la reina por ahora, o no? Y una reina nunca se equivoca. Ahora, yo seguiré siendo la reina de los vampiros mientras no sea destronada. Y la única manera de lograrlo es celebrando el juicio de Satán. ¡Acepta, Beria! ¡Acepta el juicio de Satán! ¡Lo mando! ¡Exijo que el juicio de Satán se lleve a cabo! ¡Es un mandato! ¡Es un mandato! ¡Acepto! Hermana, ha llegado la hora crucial. Ahora sabremos quién será nuestra nueva guía, suprema en este nuevo ciclo. Confío en el triunfo de Beria, legítima heredera del conte Drácula. Eso lo decidirá el juicio de Satán. Según nuestros cálculos, estamos ya muy cerca del castillo. Pero por lo visto no hay camino que nos lleve hasta él. Trae el mapa y las pistolas, Carlos. Seguiremos a pie. ¡Acepta! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Acercaos, humanos mortales! ¡Postraos ante su majestad, el rey Branus! Es un honor presentarle nuestros respetos, majestad. Pero si no es inoportuno, nos gustaría saber qué se piensa hacer con nosotros. ¿Que qué vamos a hacer con ustedes? ¡Que qué vamos a hacer con ellos! Está bien, majestad. Si no guardas con postura, cambiarás el trono por la jaula. Señores, creo que no les será difícil comprender que necesitamos reemplazar a Branus. Pues bien, ustedes han sido los elegidos. Uno de los dos ocupará su lugar. Y a quien lo ocupe, se le dará la inmortalidad que nos concede Satanás. La juventud eterna y todos los poderes que son de los vampiros. Además, será mi esposo. El esposo de la reina Aura. ¡Depende, Aura! Un duelo quedó pendiente. Y una de las dos será la desposada. Si soy yo, que quede advertido que devolveré el supremo gobierno a Branus. Porque es a él a quien legítimamente corresponde. ¿Cómo puede pensarse así cuando se juega el destino de nuestra raza? Empezaremos la prueba en que tenéis que dar muestra de inteligencia y fuerza física. De astucia, de agilidad. De resistencia y valor. Si sois vencidos, vuestro destino será el de los esclavos. Si uno de los dos vente, ya sabe al alto dolor que aspira. Si los dos sobreviven, un torneo entre ambos hará a uno rey y al otro esclavo. Traes a los guerreros. Ya me preocupo menos. Me parece que ninguno de los dos llegaremos ni a esclavos ni a rey. Es probable, pero si vencemos tal vez se nos ocurra algo. ¿Mencionó usted que esos esclavos carecen de inteligencia y voluntad? Sí, pero son terriblemente obedientes. Y me parece que la orden que traerán será de matar. ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video